¡Ey! ¡Ey! ¡Estamos de regreso! ¡Estamos de regreso! ¡Remplazos y regaños están por sucedernos! ¡Están listos para esto! ¡Ey! ¡Ey! ¡Que venga el perreo! ¡Chamaquita! ¡Chamaquita esa música, por favor! ¡Ay, mami! ¡Chamaquita! ¡Ay! ¡Está lloviendo bien feo afuera, Michael! ¡Así no vamos a pensar que iba a jugar! ¡Ay, pues hay que ponerlo en la película de la izquierda! ¡Aquí está! ¡Ah! Siempre lo dejan ahí abajo ¡Mira! ¡Ya está el payaso! ¡Yorki! ¡No! ¡No le agarres el barquito! ¡No! ¡No! ¡Chamaquita! ¡Madre! ¡¿Qué?! ¡¿Qué?! ¡No! ¡No! ¡Estoy viendo una película de... de Disney! ¡Ay, sí, mami! ¡No! ¡Estoy viendo de terror! ¡No! ¡Ya está buscando su hermanito, Michael! ¡Se lo comió el payaso! ¡No! Desde que ya viste un globo... ¡Ay, Michael! ¡Si hay un globo rojo ahí! ¡Ay! ¡Ah! ¡No! ¡Eso es una mala broma! ¡Estás soñando, chamarita! ¡Estás soñando! ¡Yo soy la chamatita! ¡Yo no soy Georgie! ¿Verdad, Michael? ¡Voy a ver los occianos! 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 ¡Ah! ¡Venga! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Y para acabar, así fue la luz Ay, ya, mami Te voy a extrañar ¿Qué voy a hacer a los ojos? ¡Gracias!